Para el municipio de Buenavista es importante apoyar esta serie de eventos porque complementan la oferta deportiva y turística del municipio y especialmente este primer torneo Sebe Ballestero que es en memoria de uno de los principales golfistas de la historia. No voy a hablar de Seberiano Ballesteros porque yo creo que por todos es conocido pero a nadie se le escapa que marcó un antes y después en la historia de Buenavista del Norte con ese diseño del campo de golf que él decía y anunciaba en ese momento que iba a ser único y especialmente lo ha sido. Un campo que se ha ido posicionando como destino para las personas que practican este deporte siendo un referente en España pero también en Europa. Sin lugar a dudas el ser el único campo o el último campo diseñado por Sebe pues ha contribuido a ello. Por eso y a iniciativa también de los vecinos y aficionados y deportistas el municipio de Buenavista ha querido contribuir a los actos que en ese memorial se han contemplado para también brindarle un emaneje especial del municipio de Buenavista poniendo un paseo a su nombre, un paseo que se llamará Paseo Severiano Ballestero.